Y les quiero comentar que nos llegó una información de último momento, no estábamos enterados que Recta y su pareja Perla Piña, ustedes los conocen, pues sufrieron un fuerte accidente automovilístico. Preocupados por ello, les queremos comentar que hasta lo último que sabemos es que Recta venía manejando por diferentes motivos, él tenía que elaborar en su estación de radio y sufrió un percance que hasta las bolsas de aire salieron. Vamos a escuchar qué pasó, esperemos que todo esté bien. Que hay que estar bien siempre como pareja, porque de repente en un segundo te cambia la vida, gracias a Dios estamos bien, es material, la otra persona que nos chocó también está bien, pero pues aquí estamos, estamos bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, mi amor, por estar conmigo. ¡Ay, güerco! Con el mayor razón ya se debería de casar. ¿Cómo no ha estado el impacto que salieron las bolsas de aire? Sí, 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 ya cuando te das cuenta que fue fuerte. Oye, bien cierto lo que dicen, nunca sales de casa y nunca sabes qué va a ser de ti en ese día, entonces hay que disfrutarla. La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos los que manejan con mucha precaución, porque en cualquier momento puede suceder. Y qué bueno que no les pasó nada. Así es, pero por lo pronto Recta se está recuperando, descansando para brindar el día y por la noche, por supuesto, su programa tan gustado de Proyectese, para que no se lo pierda.